Amigos del campo, mañana los invito a que muy tempranito a las 4 y 40 de la mañana no se pierdan otro programa nuestro desde Moniquirá, departamento de Boyacá, que vamos a hablar del desarrollo agroindustrial de la guayaba, el proceso de modernización de la industria del bocadillo, desde Moniquirá, departamento de Boyacá, para todos los colombianos.